El próximo sábado 23 de septiembre desde las 9 de la mañana vamos a estar realizando y acompañando la tercera jornada de No Más Chicos Descartables, en lo cual vamos a reflexionar y acompañar después también con actividades concretas, con mesas de debate, con jornadas de expresión artística y también con torneos, todo lo que tiene que ver con la importancia que tienen nuestros niños y nuestros adolescentes en la sociedad, especialmente los más vulnerables. Aquellos que son solamente anónimos para muchos, aquellos que se los ve como jóvenes, adolescentes y niños peligrosos, en realidad están en peligro. Por eso queremos invitar especialmente, próximo sábado 23 de septiembre, esta jornada de No Más Chicos Descartables, calle Pergamino al 2800 en Villa Soldati, Colegio Nuestra Señora de Fátima. Todos invitados, pero también todos invitados a tomar conciencia que nuestros niños y adolescentes en riesgo, nuestros niños y adolescentes más vulnerables, tienen que tener un lugar y una propuesta concreta en nuestra sociedad, que a veces es una sociedad que los descarta y les es indiferente. Los esperamos. Una nueva comunidad en donde todos encuentren lugar.